Crecía una flor a orillas de una fuente, más pura que la flor de la ilusión Y el huracán tronchola de repente, cayendo al agua la preciosa flor Y el huracán tronchola de repente, cayendo al agua la preciosa flor Un colibrí, que en su enrabaje estaba, corrió a salvarla, solícito y veloz Y cada vez, que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor Y cada vez, que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor El colibrí, la persiguió constante, sin dejar de buscarla en su aflicción Y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor Así hay, en el mundo seres, que la vida cuesta un tesoro Yo soy el colibrí, si tú me quieres Mi pasión es el torrente y tú la flor Yo soy el colibrí, si tú me quieres Mi pasión es el torrente y tú la flor Mi pasión es el torrente y tú la flor